Voy a buscar la manera de meterme en lo prohibido Poco tiempo el que me queda, poco les dura de vivo Si Dios me ha dado la espalda, le regreso el detallazo De este punto hasta la raya voy a cosechar pecados Los esfuerzos en la vida, aquí terminan en nada Voy a ver por mi familia, así sea el último que haga Dejar ese buen camino, que nada bueno me ha dado Hoy le di vuelta a mi vida, y de ciento ochenta grados Ni para Dios, ni para el diablo, mi fe ya ha sido cambiada Hoy solo creo en mi trabajo, es lo que me da ganancias Soy discreto a perfección, mi verdad lo doy a luz Hoy mi fe y mi confianza son para el ángel azul Cicatrices en el alma, de lo que yo he batallado Más nunca perdí la calma, es duro lo que he pasado Dos vidas muy diferentes Para un viejo es mucho peso Pero supe hacer de frente Mas a ver el diablo por el viejo Soy de gabarra y vina negra Y de mis lentes oscuros Mi sombrero le hace juego A mi atuendo de luto Los desiertos son testigos Del riesgo de mis fininos Y en un sotano muy frío Me conviene en asesino En la tabla de elementos Una chesta primero Que estoy vivo, que estoy muerto O me encuentro prisionero No saben si voy yo Tengo golpe del misterio, aquí sigue Que soy mito, que soy cuento Soy leyenda que vive Mi compañero amigo Un poco a dos del cielo Ahí le va este corrido El cuadro, edición especial Dice Bajando el puente Ya por la canasta Se escuchó una sierra Todo lo que da Era un accidente Allí en la madrugada Y venía un joven querido de más Todos lo recuerdan Con grande nostalgia Pues mi amigo el cuadro Se nos iba allá Pero no se abuiten Pues recuerden siempre Que fui un amante De la velocidad Me gustó lo recién Varios deportivos Conocí bastante Conocí bastante A mi cortedad Con el supercharger Dramado Amacizo Una sierra linda Fue más especial Mi madre querida La llevo conmigo La llena y Gael Como voy a extrañar Con mi padre Siempre bien agradecido Y todos mis hermanos Los he de cuidar Cuando visitaba El rancho De mi madre Como me paseaba Allá en Chapotán Ahí con mis abuelos La pasé bastante Cuando iba mi padre Me gustaba más Muy buenos recuerdos Llevo de esos cerros Disfruté la vida No voy a negar Por el Sinaloa Buscando un salito A un lado de mí Me gusta bandar La escuela del jefe La que llevé siempre Nunca fui dejado Y brindé mi amistad Puse una carreta Hice camaradas Me gustaba Aunque no había necesidad Todo el tiempo Un junior Fue la vida mía Lujos de mi padre Supe valorar Al igual que él Me montaba el volante Pues recuerdo Cuando lo veía volar Lo siento mi padre Por no despedirme Un último abrazo No te pude dar No me lo esperaba No pensaba irme A veces sorpresa La vida nos da Así es el destino No es que yo lo quise Fue rumbo a mi casa Ya iba a descansar Pero en esa curva No supe medirme A más de doscientos Ya no hay vuelta atrás Grande mi familia Grandes mis amigos Pa' que el apellido Les voy a decir No más una fea Respaldaba al niño A lo que se ofrezca El hijo de Martín Ay, le doy un saludo A todos mis amigos Igual a mi esposo También a Garín Mis tíos, mis primos Y todo el equipo A beben las venas Llevaba a Martín El cuadro Palmas al azar Fue el consentido Del güero Alegre de más Siempre lo vieron Saliendo En su modo Y fumando un malboro rojo Siempre vivió a su antojo Y sus tijas fueron sus ojos No les duele mucho Que no están Enseguridad Fue su más fiel elemento El doce y el tres Firme el polo Bien atento Colaban Los cielos con el papo andaban A Sonora llegaban Ay, con el chalán Con sabán La origen Te han de extrañar Pantalón Levi's Tipo polo azul Acosté, botas de Imbalán Borra y barba Tenía por telón de jefe Y en los medios La clave veinte El veintitrés Paciente Era abrigón inteligente Y a mucha gente Fue a ayudar Hombre de amistad Muy amigo De Don Mayo Del Chapo Guzmán Y del viejo Chalo Araujo La noria Al arroyo Pipas y trocas Doble rodado roja Su favorito Entre otras cosas Los españoles Pa' bailar Bueno al pilotear Se movía Se movía por el mocorito Allí en Culiacán En Guamuchil y en los chinos La palma En su treinta y ocho plasmada Su cuerdenito cargaba La del setenta no fallaba Era una riata patirá Lo hice en aria acción En el aire transportaban Adquirí un avión Solo un modelo en la patria Un regalo Como precio camina Mi hermano El sangre Te he metado Me fui sin volver a mirarlo Del cielo Lo sé de cuidar Música De la vida estoy agradecido Tengo todo lo que yo he deseado Me divierto y paseo donde quiero No fue fácil No costó trabajo El dinero y mujeres me sobran Hoy presumo de lo que he logrado Música Me respetan porque he respetado Aprendí a ser derecho y sincero En los tratos yo nunca he fallado Mi palabra es palabra de acero A lo grande se lo he demostrado Que soy comerciante de los vuelos Música Con gusto mucho ayudo a mi gente No soporto que tengan problemas Ya saben que el dinero va y viene Y lo alegre correr por mil venas Todas las noches son de parrana Tomaremos hasta que amanezca Música Me gusta jugar a la baraja También las carreras de caballo Me divierte pues no pierdo nada Me verán apostando los gallos En mi troja traigo una bebida No presumo ya lo he comprobado Música Mucha gente a mi me tiene envidia Porque ven que mi vida ha cambiado Pero lo que si les aseguro Que jamás a nadie le he robado Si trabajo es de día y de noche Ya es venido ya me he acostumbrado Música De la muerte yo no me preocupo Mejor le voy a seguir ir a gozando Mientras tenga dinero y amigos Y mujeres que estén a mi lado Seguiré dándome mis placeres De esta vida que a mi me ha tocado Música Ahí está pues, lo he logrado Ahí salió, ahí salió esta petición No la habíamos tocado por ahí, pero Música Música Pa' explicarles el porqué de tantas cosas Seguro tomará tiempo Pero tiempo de momento y de sobra Así que vámonos, recién Si yo soy nacido en Culiacán Y Guadalajara fue mi hogar Porque ahí la pasaba todo dar Entre amigos y el colegio Música Así anduve por la perla como Junior Disfrutando de la vida Pero un día mis hermanos me llamaron Y fui requerido en Fijuas Sabía que tenía que brincar Pa' tomar las almas y pelear Pa' tomar las almas y pelear Porque hay un principio elemental Pero siempre conservamos la frontera Aunque el precio salió caer Primero con la muerte de Ramón Después Benjamín cayó en prisión Porque la batuta me llegó Tenía que asumir al mando Música Porque ese camino no elegí Que me agarró caminando a mí Porque lo tenía que seguir Porque era mi modo de vivir Porque esa herencia recibí De parte de mis hermanos El gobierno mexicano me buscaba Pero no daban conmigo Fue más fácil para ellos Dar en luz verde Vía libre a los gringos Grupo especial cayó en el mar Y yo ni los hice batallar Pa' que Peñano no quise arriesgar Iba conmigo mi hijo Música Me pusieron en la jaula Y aquí sigo cumpliendo con mi condena A la gente que se la rifó conmigo Lo recuerdo con frecuencia A los que se encuentran en prisión A los que ya están en el partido Porque defendieron con honor Y atacaron con fiereza Son memorias de un camino oscuro y largo Al que ya no volvería Mi dolor más grande es que ya no vuelva Ver a mi madre en vida Pero no me dejo derrotar Y peleo por mi libertad Porque esto no vos voy a enseñar Que un tigrillo no es comida Música Música Porque hay tiempo que recuperar Con mi esposa quiero disfrutar Porque con mis hijas quiero estar Porque al junior ya quiero abrazar Porque al principio y al final Lo primero es la familia Música 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 Del rancho Carrizalejo Cerquitas de Juliacán Está mi rancho querido Seguido he de visitar No ocupo presentación Música No más mi fuerte seráis No soy bravo y ni tampoco Dirán que me voy a dejar Música Soy amigo del amigo Mi amistad en la he de brindar Si me amanezco dos días Sonarios me han de acompañar Música Un recuerdo bien presente Mi hermano querido Nunca he de olvidar Pero aquí seguimos fuertes Activos y no paro de trabajar Aunque digan que no hay libras Aquí siempre nos tendrás Música Música Y esa edición especial mi compad Música Música Soy el hermano mayor Enamorado y demás A un lado de mi compadre El chavo le ande a podar Por ahí nos miran reír Entre gromas nos verán Destampándose unos botes Alegre y blan de pasar Música Ya me voy a retirar Porque el sol nos está dando Si me quieren visitar En mi rancho siempre ando Música Cerquita de Juliaca No son ni diez minutos Pa'l rancho llegar Si entrego una troca nueva Pues cuando era joven Tocó caminar Hoy la vida es muy distinta Agradecido de más Música El Delice Edición especial Con Placiendo Música 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 Nadie se tenenó en el mundo Ni teniendo un corazón Hoy me quedó comprobado Lo que dice la canción A mis diecinueve años Me fui de este mundo Sin decir adiós Música Esto no me lo esperaba Pero la vida es así Siempre fui Siempre fui muy camarada Y a nadie hice sufrir Al contrario Me gustaba que estando conmigo Estuvieran feliz Música Mis curas eran sin vicios Pues no ocupaba eso yo Muy cordial con las amigas Mi madre me lo enseñó Yo fui su amigo Max Riestra Y también pa' muchos El compadrón Música Ahí le va compa Max Música Música Alegre y muy positivo Fue mi personalidad Mi mano pa' los amigos Siempre se la supe dar Vacilando y cotorreando Siempre con los plebes Estén la Mazatlán Música A mis hermanos los quiero Siempre los voy a cuidar Pues hoy me encuentro en el cielo Sé que me recordarán Gari tú eres el hombre Y de la familia te vas a encargar Música Este verso es pa' mi madre Pues siempre valió por dos Siempre de muy buen carácter Y alegre de corazón Mi pérdida fue muy fuerte Pues no habrá reemplazo en su corazón Música Amigos y familiares No me pude despedir Mi vida ha sido muy corta Falto mucho por vivir Recuerdenme como era Sonriente muy noble Y de buen vestir Música Y 45 conmemorativas Faja del cinto Cinco cargadores Equipados pa'l peligro Música Las cachas son blancas Suponen que pa' buena suerte Gracias a Dios Me protege de la muerte Música Por estos sombreros Por el que sigo siendo Un ranchero Camisa fajada Indicombre de respeto Música Ando en la mafia Responsable Con mucho talento Música La mano pa'l amigo Proyectil pa'l enemigo Música No digo mi nombre Solo mi clave Ahorita les digo Música Soy el chayón Hermano del güero quinto Música Acá en Guadalajara O si no en Culiacán Sinaloa Arradico Somos gente nueva Pistolero del chapito Música Gobierno mexicano Mató a mi hermano En el 2005 Será un fantasma Porque sigue vivo Música Y tengan cuidado Aquellos traicioneros Que se fueron Del equipo Música Yo sigo firme Con Iván y Alfredito Música Música Y ya me despido De toda mi gente Al rato Los miro Música Con el tiro arriba Porta mi cuatro cinco Música Música Un boludo Cargado llegó Y a los guacholos Desparramó Lo hallaron solo Al detenerlo Al cero No se lo llevaron Pero eso Música Dinos quién eres Con quién trabajas Un militar Y se lo preguntaba Se dio el amigo Y se aguantaba Con un cuchillo Le hacen cortada Música Después te recibí Recibí una llamada Darnalo Jumbo Me hagas un favor Se llevaron A uno de mi gente Ahí te cargó Yo ese chaval Música Dime quién es O de quién se trata Le dijo el chambo Al que le llamaba Es de Alicito Censelo dos Y se lo llevaron A Chihuahua Música No te preocupes Está en buenas manos Ahorita mismo Le mando al flaco Pa' que lo saquen De donde estén Y si se ocupa Revienta el cuartel Música Llegó un comando De gente llamada Ruelas se abrieron Como si nada ¿Quién no son ustedes Quién manda por a mí Somos pistoleros Que te dejo aquí Música Siempre los guachos En el cuello se paran Si mueren arcos Solo se agarran Lo raro es que Cuando los desarman En los medios No publican nada Agradecido Sé que se encuentra El cerrado Ya volvió a su tierra Pura gente De Chapo Guzmán Que por su gente Siempre va a pelear Música Música Bien o mal, echa la valeda Pa' acostar el mismo esfuerzo Por eso las cosas las hago bien hechas Desde la primera me la rifo en grande Y por eso los logros resultan más grandes Me paseo muy tranquilo O a veces así encorredado con toda mi gente Que nunca me falte una mujer a un lado Y bien en mi estado más yo no descuido Nunca mi trabajo En siguerme en mi caballo Pa' calar en la banda un rato Pa' bailar mi guaco Después una dama que me sigue el paso Y ha trabajado con piezas bonitas Al estilo rancho Humilde siempre con la gente Soy decente y no corriente al que me conoce Sabe que soy hombre de muchas palabras Mas puedo ser malo y ahí es otro cuento Nadie en defraudo Increíble, pero cierto Logré lo que yo soñaba con todo el esfuerzo Nunca me rajaba y aunque batallaba Seguí pa' adelante Siempre tuve fe en mi Dios que es grande Soy muy terco, también bronco Y a la vez muy respetuoso Con quien lo merece Me pongo al nivel de toda la gente Y aunque hable golpeado Yo nadie lo pillado Yo vivo mi vida al estilo rancho Es un hombre muy tranquilo Pero también muy valiente Anda moviendo sus kilos Trabajando al ciento veinte Con su gente y sus amigos Cada rato se amanecen Escuchando sus corridos Y de noche ando billete Es nacido allá en Durango Tierra de grandes de historia Hombre muy enamorado Siempre trae distinta novia También lo miran rodeado De su gente que lo apoya Todos muy bien arreglados Elegantes y elegantes y a la moda Han querido dar la muerte Pero se han equivocado Han tenido mala suerte Con el diablo en Durango en Durango Cuando los negocios crecen Cuando los negocios crecen Los envidiosos nos faltan Cuidado con esta gente Son igual que el agua avanza Te traicionan de repente Y a ver cómo se las gastan Hay que buscar en Durango en Durango en Durango en Durango en Durango en Durango Ya llegaron cuatro viajes Dos de polvo y dos de hierba Dos de polvo y dos de hierba ¿Cómo se hacespear en Durango? Hasta退兩 Cuidado con mi penteja Soy el ruego Hoy en Durango en Durango en Durango en Durango en Durango No WAITO Extra buttons